El club polideportivo Unami Unami que necesitaba los puntos para tratar de salir de esa zona complicada de la clasificación Va a tener que sufrir en el tramo final de la temporada Mientras que la gimnástica segoviana se aprovechaba del tropiezo del Real Valladolid Y vuelve a estar en zona playoff en la cuarta posición y a un tiro de piedra de la Arandina En el minuto 4 del primer periodo iba a llegar el primer acercamiento de la gimnástica segoviana en las botas De Asira Ranz, uno de los jugadores que estuvo más activo durante todo el encuentro Su lanzamiento se va a ir bastante desviado Y en el minuto 8 iba a llegar el 1-0 para el conjunto del Unami Saltaba la sorpresa en el campo municipal de la Albuera con este disparo de Quino Un imparable lanzamiento desde la frontal del centrocampista del club polideportivo Unami No pudo hacer nada David Durán para detener el lanzamiento Y se ponía por delante dando la sorpresa en la Albuera El conjunto de Tito Domingo Ahí vemos de nuevo el golpeo fantástico de Quino Qué gran temporada está realizando el jugador segoviano Quedaba mucho tiempo por delante La gimnástica segoviana trató de llevar la iniciativa en el juego En el minuto 14, gran oportunidad para Ricardo Sacó en extremis Mario, el guardameta del club polideportivo Unami En el siguiente córner, el cabezazo de Anel a las manos de nuevo de Mario Lo seguía intentando la gimnástica segoviana Aunque sin excesivo peligro Y observen cómo estaba el campo de la Albuera Algunas zonas realmente encharcadas Esto condicionó el juego de ambos equipos Que no pudieron practicar su fútbol habitual El golpeo de Asir Aranz a las manos de Mario Era el minuto 28 En la siguiente acción El que va a tener en sus botas el lanzamiento es Dani Calleja Después de esta buena jugada Se reclamó una posible mano Y dentro del área Dani Calleja Lanzó por encima de la portería de Mario Seguían pasando los minutos La segoviana llegaba con mucha intención Pero con escaso peligro El remate de Ramón Marín en el 33 También se va a marchar por encima de la portería de Mario Y observen el resbalón Del técnico mazulgrana Santi Sedano Que demostró estar en un buen momento de forma Evitó la caída con la mano Y en esta acción precisamente iba a llegar el segundo tanto Para el Unami La falta botada por Mariano Y Maroto llegando de atrás con muchísima fuerza Al segundo palo Le ganó la espalda al defensor Consiguiendo el 2 a 0 Para el club polideportivo Unami Ahí vemos la acción repetida El lanzamiento medido de Mariano Y Maroto con todo Consigue cruzar ante la salida de David Durán Para establecer el 2 a 0 Se le ponían muy bien las cosas Al conjunto de Tito Domingo Era el minuto 38 Y se veía con dos goles por delante Aunque quedaba muchísimo tiempo En el campo del albuere La gimnástica se gobierna Lógicamente tenía que reaccionar Lo intentó en el 41 En este lanzamiento de Víctor Pérez Que atrapó Mario En el 43 El centro envenenado de Dani Calleja De nuevo entrando por banda derecha Lo va a despejar in extremis El portero del club polideportivo Una miestra relación Casi sin ángulo El balón iba hacia la portería Pero metió a tiempo la manopla Para despejar ese lanzamiento Y en el 44 Atención porque estamos ante una de las jugadas claves Del encuentro El cabezazo de Roberto En ese lanzamiento de esquina Se iba a convertir en el 2 a 1 Para la gimnástica segoviana Justo antes de llegar al periodo de descanso En el momento en el que Un tanto hace más daño Al equipo rival El lanzamiento desde la esquina De Asiera Ranz Y Roberto Se levantó por encima de los defensores Para marcar El primer tanto de la gimnástica segoviana Con este resultado Se iba a llegar Al periodo de descanso Aún quedaban 45 minutos por delante El Unami se estaba mostrando seguro Pero poco a poco Iba dominando el encuentro La gimnástica segoviana A pesar del estado Del terreno de juego Y precisamente En el minuto 47 Esta jugada De Asiera Ranz El balón atrás De Dani Calleja Y Ramón Marín Solo dentro del área Fusila a Mario Para establecer el empate A dos Con solo dos minutos Después de la reanudación Y la gimnástica segoviana Ya conseguía darle la vuelta Al resultado Al menos El tanto del empate Se iba a festejarlo Con algunos de los componentes Del banquillo Que estaban realizando Ejercicios de calentamiento Observen la jugada Que bueno el recorte De Dani Calleja Y Ramón Marín Que tiene todo a su favor Para conseguir El empate a dos Gran tarde De Ramón Marín Que fue uno de los más destacados De la gimnástica segoviana Lo van a ver a continuación A pesar de todo El Unami Tuvo alguna ocasión Como este lanzamiento De Chechu Que saca en extremis David Durán Prácticamente en boca de gol Cuando ya incluso Algunos aficionados Del Unami Lo cantaban En las gradas Del campo municipal De La Albuera Ramón Marín Que se marchó Por banda derecha El recorte Y el balón Dentro del área Al final lo va a rematar Ricardo Su lanzamiento Alto por encima De la portería De Mario Era el minuto 52 Seguía dando instrucciones Santi Sedano Su equipo Había hecho lo más complicado Remontar dos goles en contra En el 56 El saque de falta De Roberto No encuentra rematador Tan solo 4 minutos más tarde Tito Domingo Lo veía con preocupación Desde la banda Y va a llegar el 2 a 3 En una acción Un tanto extraña En la que Dani Calleja Colgó el balón Dentro del área Se le escapó El esférico Tal vez producto de la lluvia Al guardameta Del club polideportivo Unami Ahí lo vemos Se le escapa A Mario Entre las manos El balón Y Asir Arran Que estaba muy atento Al segundo palo Solo tiene que empujar Con la rodilla La pelota Para conseguir el 2 a 3 Había hecho lo más complicado La gimnástica segoviana Después de ir cayendo Por dos goles Le había dado la vuelta Al resultado Ahí está El lanzamiento De Dani Calleja Desde banda derecha Como se le escapa A Mario Y Asir No perdona Adelantando La gimnástica Segoviana Que a partir de este tanto Lo tuvo mucho más fácil A lo largo de Los minutos que quedaban Para que finalizara Este nuevo terbi provincial Prácticamente media hora De juego por delante Y la segoviana Se dedicó A ir aumentando La diferencia Aprovechando los errores De la defensa Del Unami Como en este balón Que robó Ricardo Y que Mariano Completamente solo Convierte en el 2 a 4 Además Acababa prácticamente De salir al terreno De juego Mariano Lo había hecho en el 59 Y apenas 8 minutos más tarde Lograba el cuarto Para la gimnástica Segoviana Ahí vemos la acción repetida La defensa Que no pudo despejar Ese balón Y Ricardo Atentísimo Asiste a Mariano Para conseguir El 2 a 4 Tan solo Dos minutos más tarde De nuevo Oportunidad para la gimnástica Segoviana Estaba siendo un auténtico Monólogo En la segunda parte Del encuentro El Unami apenas Se estaba acercando A la portería De David Durán Había sido un jarro De agua fría El tercer tanto El balón de Mariano Se va A estrellar En la red De la portería De Mario Y en el minuto 70 Ramón Marín Iba a conseguir El quinto En otra jugada Surrealista Del guardameta Del Unami El golpeo En la espalda De Ramón Marín Que convierte El 2 a 5 Para la gimnástica Segoviana Mala fortuna De los defensores Del conjunto De Tito Domingo Que al igual que ocurriera Hace 7 días En el campo del hospital Ante Club Deportivo La Granja No está manteniendo Su tarde Ramón Marín El segundo De su cuenta Particular Ahí vemos Esa jugada repetida La jugada desgraciada Para el Unami Ramón Marín Solo tuvo que empujar La pelota Para conseguir El 2 a 5 Aún hubo tiempo Para ver un gol más En el campo municipal Valde la albuera En el minuto 75 Ricardo iba a tener La oportunidad Para aumentar La diferencia Su lanzamiento Pegado al palo derecho Se va a ir fuera Por muy pocos centímetros En el minuto 80 La oportunidad de nuevo Para la gimnástica Segoviana En este balón en largo La jugada por banda derecha Como dobla Ramón Marín A Rubén Llega hasta línea de fondo Y su balón Al final lo atrapa Y en extremis El guardameta Del Unami Cuando ya estaba preparado Mariano Para empujar la pelota En el 83 Uno de los tímidos Acercamientos Del Unami En este balón Sobre Morales Que atrapa bien En la salida David Durán Y en el 88 Auténtico golazo De Ramón Marín Por banda derecha Ahí está Donde coloca la pelota Prácticamente En la mismísima escuadra Elevando el balón Por encima De Mario Consiguiendo Uno de los goles De la jornada En este grupo Octavo de la tercera división Espectacular Ramón Marín El jugador Vallisoletano Que sellaba Su particular Hat-trick En este derbi Ante la gimnástica Segoviana Y además Se sitúa como El máximo goleador Hasta el momento De la temporada De la gimnástica Segoviana Fantástico ese Tanto de Ramón Marín Apenas hubo tiempo Para más Con el 2 a 6 Evidentemente El colegiado Apenas Añadió Tiempo de descuento Estaba Absolutamente Todo decidido Muy pendientes De lo que ocurría En tierras burgalesas Donde el Real Valladolid Fue ganando Durante todo el partido 0-1 al Burgos Pero al final Acabó perdiendo Algo que beneficia A la gimnástica segoviana Que gracias A estos tres puntos Se sitúa En la cuarta posición De la tabla Vuelve a recuperar Esa posición De playoff De ascenso A la segunda división B Además ya se sitúa Muy cerquita De la Arandina Y el Real Valladolid Parece que después De estas dos derrotas Consecutivas Pierde el fuelle Y puede ser Algo bastante importante Para el futuro De la gimnástica segoviana Gracias a todos De la έχem Gracias.